Hola, paso a enseñaros este doble adaptador de USB a tipo C que me pareció muy curioso y me pareció muy necesario porque ahora hay una mezcla entre aparatos que ya solo vienen con el USB tipo C por ser muy modernos o porque son muy finitos y reducen la cantidad de conexiones USB normal tipo A de las que estamos acostumbrados yo lo pedí por ese motivo y por otro, muy importante yo creo que os va a parecer curioso está bastante bien hecho, es todo metálico, es aluminio y tenemos este adaptador con unos 10 centímetros de cable y este adaptador directo por ejemplo, yo lo pedí por este caso por ejemplo, los cargadores vienen casi todos ya con este USB tipo C ¿qué pasa? que si tienes cables de carga de móviles normales de los que tienen conexión antigua que es un poquito más ancha entonces ya no te vale este cargador entonces este adaptador te lo deja universal esto, para empezar esto también lo puedes poner en un portátil en un laptop que tenga pocos conectores lo mismo, estamos hablando de esto sin cable que este te convierte cualquier conexión tipo C en cualquier USB normal universal ¿vale? lo único que no sé es si vale para para la conexión universal esta que viene en los portátiles pequeños que también sirve para HDMI no lo sé, no viene especificado pero creo que no vale para carga y vale para datos pero para HDMI creo que no porque lo especificaría y lo mismo podemos poner esto en un portátil que ya por ejemplo el de mi hijo es un laptop que casi todas las conexiones son USB tipo C y tiene una de estas pero como tengas varias cosas que te hagan falta conectar pues esto te convierte un puerto normal en USB tipo A y lo puedes poner en cualquier portátil o como ya he dicho en cualquier dispositivo que lo admita también le da la posibilidad de convertir tu móvil en un conector USB normal siempre y cuando admita la conexión admita periféricos ¿vale? espero que os haya sido útil porque a mí me ha resultado muy muy curioso y por eso lo pedí porque me parecía necesario en según que casos ¿vale? espero os haya sido de utilidad hasta luego antigo que loco es te